¿Saben algo? Quiere saber dónde aterrizó Se desconectó Vuelve a viajar a un sitio Inusual y real ¡Ladrón! 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 Mira para ahí Mira para allá No sabe muy bien ni dónde está Va carburando a un tipo Especial charlatán ¡Ladrón de su atención! ¡Ladrón de su atención! ¡Ladrón de su atención! Sin equipaje ni envoltorio pa' llevar No leas tontos que te ocultan la verdad Hoy es mañana y mañana ¿qué será? No, no, no Cruel polizón dispuesto a embarcar Un viento de frente lo hace titubear Flipando un shonky vacío altivo Perspicaz ladrón de su atención Ladrón de su atención Camina y corre, no te olvides de soñar Sin equipaje ni envoltorio pa' llevar Abraza tu corazón No leas tontos que te ocultan la verdad Reduja la información Hoy es mañana y mañana ¿qué será? Y vas a estar transitando mil cornisas Y vas a estar contemplando el más allá En la vida transpiramos utopía Anhelando que se hagan Realidad Realidad No leas tontos que te ocultan la verdad No leas tontos que te ocultan la verdad No leas tontos que te ocultan la verdad